Yo hace un año y medio que no estaba compensada y al sentirme tan mal alguien en la calle me habló y vino. El departamento de endocrinología de la provincia de Cienfuegos tiene una particularidad especial por decirlo de algún modo porque nosotros tenemos insertado en el propio departamento el centro de atención a las personas diabéticas. Y entonces viene ellos, se sienten muy bien, se viene hay llantos, hay risas.